Música Ahí ganaste arriba Tranqui, tranqui, tranqui Vale, vale No se vaya, no te vaya Al medio, al medio Quedate Para atrás, para atrás Bien, probalo, probalo Dale, vale, vale, bien, bien, bien Vamos Milko, bien, vale, vale igual Saliré Aguante Aguante Llegó la bandeja, perra Llegó la bandeja Ahí Ahí ¡Ahí! ¡Arguero! ¡Muy buena, arquero! ¡Muy buena! ¡Cuidado! ¡Por el medio, por el medio! Bien, Maxi, bien, Maxi, bien Tranqui, tranqui, por abajo, tranquilo Paradito, paradito ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, bien! ¡Una buena! ¡Venga! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!